Música Esto yo, como todavía no me sé muy bien el texto, pues me hago así como trucos para aprenderme las cosas, reglas mnemotécnicas. Y entonces, mira, ¿cómo quisiera poder vivir sin aire? ¿Cómo quisiera calmar mi aflicción? ¿Cómo quisiera poder vivir sin agua? ¿Cómo quisiera robar tu corazón? ¿Cómo quisiera lanzarte al olvido? ¿Cómo quisiera guardarte en un cajón? ¿Cómo quisiera borrarte de un soplido? ¿Cómo quisiera matar esta canción? Así me lo hago. ¿Lo ves bien? A todos los seguidores de 40 del Musical, un saludo de Javier Rodino. Estamos aquí, en el Teatro Rialto, en la Gran Vía, haciendo este gran musical. Así que espero que lo disfrutéis. Bienvenidos, bienvenidos.